El Maldito Disco Destacado El Maldito Disco Destacado Tenemos la partida con una banda que verdaderamente es para la casa de F.H.T. Websy Estoy hablando de la banda Hegrama Agrupación proveniente de Puerto Amor Banda formada allá por el año 2005 Con su disco debut lanzado el año 2015 Y que contiene parte de la historia y también de la trayectoria de la agrupación Ahora es contenida en una producción impecable y de larga duración Edita y distribuida por el sello Australis Para ponernos en contexto, amigos, Hegrama está formado por 4 integrantes Dentro de los cuales destaca la participación de los hermanos Andrew Quienes han estado desde los inicios de la banda Junto también a Maki, que está en Cuerpas Teniendo varios cambios de formación, dentro de los que destaca el cambio de bajistas y bateristas también La banda se ha presentado mayoritariamente en la ciudad de Puerto Montt y también en ciudades cercanas Pero no dejemos de mencionar sus presentaciones en Valpo y también en Valdivia, por ejemplo Ellos quieren explotar una visión del metal menos tradicional, quizá, para el común de la gente Fusionando elementos tanto del metal más extremo como el death y el thrash Con elementos de movimientos alternativos e industriales Esto para crear un concepto único y no tan menaceado Como es la biomecánica ¿De qué trata esto? Bueno, teniendo como las grandes influencias musicales a las bandas Fear Factory, Strapping Young Line, entre muchas otras Hablamos del denominado Biomechanical Groove Metal Estilos a los cuales Hegrama se llaman identificar Hablemos del disco productivamente tratado, estoy hablando del LP Innate The Earth Machine, que es el nombre del álbum debut Que casi en 40 minutos muestra una maduración como banda Utilizando distintos medios para alcanzar un pic alto de sonido Y ejecución más elaborada de cada tema Un acabado totalmente profesional Y que a diferencia de las anteriores producciones de la banda Que eran caseras para poder mostrarse a la gente La salida de este LP, bajo un sello de gran nombre como es Australis La banda lo tomó como un premio para lo que llevan haciendo Las horas de ensayo, de composición, de gestiones, etc. Con lo que hace un tiempo comentaban la alegría para este logo Acá podemos encontrar un avance del uso de samplers Para generar ambientes que, bueno, juegan con el pulso de la canción Trabajo que la banda lleva haciendo desde el inicio Pero que ahora pudieron dar con total experimentación Y una producción muy justa En términos de interpretación está totalmente lograda Por una técnica más fina de cada integrante Pudiendo dar el peso completo Que pedía a gritos el álbum debut de la banda Les comentaré que contiene el disco Perfecta presentación de la clásica caja de CD O Jewel Case, como quieran llamarlo Trae dos stickers de la banda Además un librillo con la información técnica Letras de cada canción Y los agradecimientos Donde aparece nuestro medio nombrado Gracias por la consideración El diseño gráfico está encargado por siempre por el cantante Iván Quien invita a poder ver en las carátulas Diversos ambientes de escenas futuristas Mezclando a los integrantes en tales locaciones Este álbum posee en total ocho canciones De las cuales cuatro son nuevas Que no han sido grabadas antes Y las demás son temas que se volvieron a producir para esta ocasión Editados en lo que fue el demo Infinita Biomecánica del 2007 Y también el EP Mesías del Caos del año 2010 Canciones donde podremos degustar un poco el legado Que el tiempo deja de los integrantes actuales Y en lo que han ido aportando durante la trayectoria de Gegrama, como no Dentro de los singles que fueron compartiendo durante su producción del disco Tenemos primero a Omnis Evolutiva Tema que llevó a la banda a grabar su primer videoclip Filmado en la ciudad de Portomón También posterior a eso se difundió un video en vivo del tema Chitauri Grabado en subnivel salas de ensayo También en Portomón Y por último en 2015 se compartió Hypnotic Designer En su versión final para este disco Además la banda hace algunas semanas Liberó el último video que se llama Androides Sintéticos Puntos bajos de este disco Solo por a tono personal Pensé encontrar algún tema nuevo Esto ya que sacando el intro y el otro Las canciones yo ya las conocía Ya sea porque salieron los discos anteriores O por los avances que iba compartiendo la banda Durante lanzaba esta producción De ahí todo excelente Los nuevos aires de las canciones Demostrando la evolución de cada participante Temas que a mi gusto son muy buenos Puedo mencionar Omnis Evolutiva, Chitauri y Androides Sintéticos Dentro de los que serán mis elecciones Bueno, dando que termina nuestro espacio No olviden dejar sus comentarios Y opinión acá abajo en la caja de comentarios Así te podremos poner en el siguiente capítulo En los saludos Y los invito a compartir este video Para poder vernos en un segundo maldito disco Te acaba la semana También deje sus sugerencias En la caja de comentarios Alguna banda que quieras ver Alguna cosa por mejorar Eres libre de poder expresarte Así que el compromiso es que apoyen a sus bandas locales Compren sus discos o bajen sus materiales Y así podremos seguir teniendo espacio para la música nacional Adiós Madafakas 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 Madafakas